Música Casey Barrantes, vecina de Pérez Celedón, se convirtió en Miss Petit Belleza Mundial Turismo 2021 en el concurso Miss Belleza Mundial 2021 que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador días atrás. También se convirtió en Embajadora de la Cultura. Yo logré lo que fue la primera parte que era la Embajadora de la Cultura, que ese fue uno de los que yo más quería ganar, de hecho fue muy bonito, en sí era como con la presentación folclórica, la pasión, lo que uno demostrara realmente, fue lo que me logró obtener ese título. Lejos de eso también obtuve lo que fue Miss Glyne Stilo, que es sobre una marca de ropa, obtuve lo que fue el premio a mejor rostro en mi categoría, al igual que lo que fue la mejor danza folclórica y lo que fue la mejor pasarela. Y ya por último, para finalizar, gané lo que fue el Miss Petit Belleza Mundial Turismo. Esta fue la primera experiencia para la joven, quien en primer lugar logró el Miss Petit Belleza Mundial Costa Rica, lo que le permitió estar en este concurso en el extranjero. La experiencia, según explica, fue muy bonita y estuvo acompañada siempre por su mamá. Desde el puro inicio fue una belleza hasta el final. Los primeros días fue más que todo como relacionarse, convivir con todo, disfrutar un poco, estar con la atención del ambiente. El primer día nos llevaron a conocer lo que era Guayaquil, un poquito del centro, por la parte de los faros o así. Ya para el segundo día nos llevamos a lo que fue la provincia de Santa Elena. Ahí se presentó lo que fue el desfile de ángeles, las presentaciones culturales. También estuvo lo que fue como un tipo de concurso de modelos, como de competencias, de programas de televisión. Y muchas otras experiencias, prácticas de openings o prácticas de baile. En el hotel nos dieron un tour por lo que era la parte de la historia. En sí, ellos tienen varias secciones o partes de barcos que ellos han recogido y lo tienen ahí como si fuera un museo privado, como parte del patrimonio. No les quitaron eso y ellos lo que hacen es como exponerlos, hablan sobre la historia, de cuáles eran las partes de los barcos, la información. Todo en general, en sí estuvo muy bonito la gira. ¿Y ahora qué viene? La verdad estoy muy contenta porque gracias a todo esto me han tenido muchas oportunidades bonitas. Ahora me indicaron que a cada una de las concursantes nos pusieron como corresponsales de nuestro país con la idea de realizar un intercambio cultural en temas de información, tanto la cultura, las tradiciones o lo que es el turismo en sí. Y esto es unido a lo que sería el Miss Belleza Mundial, el certamen en sí, además del programa de Nace Cultura y de Vacante Veo, que junto con ellos es que se está realizando este intercambio cultural. Además de eso, tengo entre mis planes poder expandirme de muchas más maneras con otros países, ya sea con Argentina, con las compañeras que yo hice, o de igual manera, Salvador. O así, la idea es poder crear un intercambio cultural bastante grande y así poder traer información de otros lugares acá y de aquí llévalo allá. Esta joven generaleña espera seguir adelante en los concursos de belleza. ¡Gracias!